que es de Eduardo Chavarro, que es sobre estrategias de defensa activas para mitigar incidentes de malware rat. Vale, ¿cómo están? Buenos días, mi nombre es Eduardo Chavarro, hago parte de la Corporación C7 en Colombia, encargada de investigar temas de ciberseguridad, el acrónimo corresponde a investigación en seguridad informática en tecnologías emergentes y el objetivo hoy es compartirles un poco del trabajo que hemos hecho para enfrentar este tipo de ataques, esos troyanos que invaden constantemente nuestros correos electrónicos o los de nuestros familiares con mensajes que los motivan a ver una posible falta que cometieron, fotografías y que una vez infectan su máquina le dan control total a una persona que los está manejando desde un servidor de comando y control. Una breve introducción de quiénes somos en C7. El año pasado, la versión de LACNIC 30, compartimos de forma exclusiva con el equipo de FIRST una vulnerabilidad que identificamos para generar ataques de denegación de servicio usando protocolos de descubrimiento en dispositivos de Ubiquity. En febrero de este año ya se hizo pública, sin embargo, el equipo de LACNIC y el equipo de FIRST la conocía de forma exclusiva, conocía nuestro trabajo y a día de hoy está siendo bastante explotada. Afortunadamente, el equipo de Ubiquity tomó riendas en el asunto y complementó su software con las debidas medidas de seguridad. Un poquito la agenda. La idea es hacer un contexto de lo que es específicamente en este caso RENCOS RAT, que es una amenaza especialmente para la región, sin embargo, pues se está ampliando. Compartirles el protocolo de defensa activa que nosotros hemos propuesto y que ya hemos implementado con dos versiones de malware y que estamos trabajando en una tercera. Algunos artefactos forenses que para quienes hagan investigación digital forense les pueden servir y facilitan un poco la investigación frente a esta amenaza y cerraríamos con unas conclusiones. Vale, un poquito de contexto. RENCOS RAT es una herramienta de control remoto, es decir, así como quienes trabajan con el escritorio remoto, que trabajan desde su casa y se conectan al servidor por RDP en su oficina y lo controlan totalmente, este tipo de aplicación hace exactamente lo mismo. Tiene, lo pueden encontrar allí en la página web donde lo pueden encontrar, tiene un costo que va desde los 58 hasta los 389 euros, eso va a depender de la funcionalidad, pero también hay una versión gratuita que es interesante porque muchos investigadores ya empezaron a encontrarla on the wild, utilizada por atacantes, es decir, no invierten un peso y tiene bastante capacidad. Y adicionalmente hay una versión aún más gratis y es craquear el RAT, el malware. Entonces, pues son cibercriminales, no les importa usar software craqueado, lo van a aprovechar. ¿Cómo se está desplegando? Como les comentaba, ataques de phishing, tienes una factura vencida, por favor no olvides pagar, tienes tu recibo del servicio público, se va a cortar. Una motivación para que los usuarios lo abran, utilizan diferentes técnicas para evadir mecanismos anti-spam, se han hecho muy fuertes en eso. Productos como la migración de muchas compañías a Office 365 sin aplicar las debidas medidas de seguridad, les ha dado muchísima oportunidad y la están aprovechando al máximo. El drive-by-download lo hemos visto también en servidores, los comprometen, suben allí un archivo, le ponen un nombre nuevamente atractivo, una actualización, una aplicación y lo distribuyen en foros, mediante correo electrónico nuevamente, incluso por chat, por estas aplicaciones como WhatsApp, Telegram. Y finalmente, tienen unos plugins adicionales, es decir, más adelante voy a compartir algo que identificamos en enero, pero hay botnets que ya tienen comprometidas muchas máquinas y están usando rencos para comprometer aún más las máquinas, para llegar a ellas y tomar mayor control. Dentro de las funciones que ustedes las pueden ver incluso en la página web de este servicio, porque de hecho ellos dicen que son legítimos, que si lo usan delincuentes no es culpa de ellos. Tiene la administración remota de la máquina, control total sobre la máquina, soporte remoto, así lo llaman ellos, la idea es ayudar a la persona que tiene la aplicación, pero pues no está siendo usada debidamente, vigilancia remota, es decir, se automatiza las tareas que se quieren hacer sobre él, antirrobo remoto, entonces ellos para darle un toque de legalidad dicen que es un servicio de vigilancia en el caso de que me roben mi máquina, habilito mi servicio de rencos y lo identifico en dónde está y lo recupero. Y un proxy remoto que está favoreciendo mucho a los delincuentes. La línea de tiempo de una infección como es generalmente, entonces utilizando unos mecanismos de despliegue se compromete al usuario, al usuario final, al usuario del común, específicamente se enfocan por supuesto en usuarios de banca en línea, pero cualquier usuario es de beneficio para ellos. Utilizando funciones como A y C, que ven en la pantalla, la administración remota y la vigilancia remota, definen técnicas automáticas, es decir, aquí pongo un ejemplo y es, si al abrir el navegador, el título del navegador es banco de eduardo.com, habilita automáticamente el keylogger, cuando se abra el navegador, entonces no tiene una captura constante de keylogger, sino cuando están los datos que realmente le interesan. Y es más, pueden decirle, ok, si el nombre es login, si el nombre del formulario es login, esos son los datos que realmente le interesan y eso es lo único que va a capturar. Adicionalmente, cuando el usuario ingresa a ver su dashboard, sus servicios, sus saldos, cuando vea información sobre resumen de productos o nombres similares, hace las capturas de pantalla. Entonces, automatiza mucho el robo de información, si se dan cuenta no se está capturando todo, sino está capturando tramas muy pequeñas y se las están enviando a los atacantes a su centro de comando y control. Posteriormente, pues viene el robo de los recursos, transferencias no autorizadas, utilizando técnicas nuevamente con la administración remota y el servicio proxy, porque el sector financiero en uno de sus controles habilitó que las transacciones sean hechas desde una IP autorizada por el propietario de los recursos. Obviamente, el atacante va a hacer las transferencias aprovechando esta máquina que está infectada y que adicionalmente funciona como proxy. Para ellos, pues no hay ninguna traba en realizar este tipo de movimientos. ¿Qué puede evadir? Pues las exclusiones basadas en listas blancas de IP mediante el proxy y también tiene algunos mecanismos adicionales que les apoyan en el robo del segundo factor de autenticación. ¿Por qué nos enfocamos nosotros en Remcoz para investigarlo? Aquí hay unas estadísticas de any.ron, que es un servicio en la nube que hace análisis dinámico de malware. Y en su top 10 de los últimos seis meses, malware como NJRAT y Remcoz. Estas líneas que ven en la parte inferior están variando constantemente. Están en el top 10, en los puestos 5 o 6, pero en un mes es NJRAT, en el siguiente mes es Remcoz y están variando entre esos dos. De hecho, ya adquirieron un tercero que es un poco más complicado, pero tiene bastante poder y ya lo estamos analizando. ¿Qué tipo de información? ¿Cómo la están enviando? Pues archivos RTF o archivos .doc con sus debidas macro, que lo que hacen es descargar el bot e instalarlo. Archivos .iso generalmente, pero digamos que el descaro nos está llevando a enviar el ejecutable directo y lo están recibiendo y lo están abriendo. ¿Qué nombres utilizan? Utilizan datos como invoice, como factura, lista de precios, recibo. Te envío la actualización o la última versión de Adobe con la que puedes editar documentos. Con esto vas a tener el WinSiv, WinRAR completo, etcétera. Entonces, digamos que mantienen los mecanismos de infección basados en phishing y en abuso de confianza frente a los usuarios. Esta información que les comparto aquí es del portal de inteligencia de Kaspersky Lab. Aquí pueden ver, por ejemplo, una de las muestras que encontramos se dirigió sobre todo a Colombia, pero pues tenía también despliegue en Venezuela, en España. Vemos 200 hits para una sola muestra en un solo día y esto fue variando de un día a otro. De un momento a otro tenemos aquí 30 hits en diferentes partes del mundo. Latinoamérica se mantiene y podríamos seguir así viendo por cada muestra. Si se dan cuenta, la tendencia es que una muestra dura un día. Entonces, para cada día tienen más o menos 5 o 10 muestras. Para el día siguiente cambian las muestras. Por supuesto, es la misma, pero pues hacen mecanismos de descifrado del archivo para que no sea detectado por algunos motores antivirus. Aquí es interesante que tuvimos 125 detecciones por parte de Kaspersky. Pero de esas 125 detecciones encontramos también que alguien las estaba analizando desde el punto de vista de antispam y recibió hits de acceso a los archivos. Es decir, el número, por supuesto, que ve Kaspersky es totalmente diferente al que ven otros. Y si unimos, enlazamos esas estadísticas, pues comprobamos que realmente es una amenaza muy, muy grande. Con una tendencia a crecer, y es lo que les comentaba, que está siendo usada por algunas botnets. Danabot es una botnet que nace en Europa, pero que ya, como todas las otras botnets, se está enfocando en América. Y este investigador se dio cuenta que en su análisis de Danabot estaba viendo que a quienes infectaban les inyectaban una muestra de rencos. Es decir, ya les daba mucho más control. Danabot es una botnet que en este análisis pequeño que tengo acá, en una IP, tenía más de un millón de hits. Aquí hay el top 10 de muestras y cada una de ellas, por lo menos entre 10 mil y 100 mil hits. Es decir, es realmente una amenaza muy grande. Y donde estas máquinas se comprometan con rencos, pues ahí hay que tomar acción. ¿Cuál fue nuestro objetivo? En 2018 trabajamos sobre NG RAT, NJ RAT, que era similar. Y definimos una estrategia y es cinco pasos. Identificar el malware, la muestra de malware. Pero la identificación consistía en confirmar que el servidor efectivamente es un servidor de comando y control de esta amenaza y tener todos los detalles relacionados con la amenaza. Realizar un monitoreo permanente, es decir, identificar o dar las pautas para que quien se dedique al análisis de este tipo de amenazas tenga herramientas para detectar cuándo hay un compromiso y cuándo específicamente enfocarse en los servidores de comando y control. Tomamos la muestra y detectamos vulnerabilidades y cómo podíamos nosotros como analistas, como investigadores y sobre todo como equipo de apoyo a entidades, afectarlas para generar algo en el servidor de comando y control. Por supuesto, definir un plan y documentar la información. Este es un caso bien interesante y que nos motivó a trabajar esta IP desde Colombia. Aquí ven una serie de muestras, pero había muchas más servidores que implementaron constantemente. Y cuando nosotros empezamos a recibir y a compartir nosotros con colegas en Colombia información sobre esta amenaza, nos dimos cuenta que llevaba más de dos semanas activa, que ya la habíamos reportado varias veces y que se mantenía ahí. No la habían podido… por alguna razón no había sido dada de baja. Entonces, dijimos, ok, ¿qué oportunidad está teniendo el atacante? Porque adicionalmente nos dimos cuenta después de que tenía cuatro puertos, es decir, podía tener cuatro grupos dentro de la misma IP atendiendo a las personas infectadas. Entonces, primero dijimos, ok, vamos a hacer un mecanismo de identificación. Este script aquí está dirigido contra esa IP, los puertos que identificamos que eran maliciosos y le hacemos una petición como el bot malicioso. Y de acuerdo a lo que nos responda, si nos responde en este caso lo que está aquí resaltado en rojo, data start, eso quiere decir que es el servidor de comando y control de este rat. Entonces, confirmamos no solamente que el puerto está activo, sino que corresponde al rat y que desde allí están controlando máquinas infectadas. Frente al monitoreo permanente, les comparto aquí dos capturas de pantalla de las firmas de Suricata para detectar dos versiones de este rat. Como cambiaran la contraseña de cifrado, ya no la iba a detectar. La parte superior, la que está resaltada aquí, corresponde a la contraseña por defecto que utiliza el rat, que es PAS. Y la segunda es una contraseña que nosotros la analizamos en febrero, si se dan cuenta aquí, fue creada en octubre de 2018. Y era la que utilizaban los fraudsters en Colombia y la mantenían ya en cuatro meses usando la misma contraseña. Otros datos en el monitoreo, no pudimos darnos cuenta de las instrucciones que se enviaban entre el servidor de comando y control y el bot. Rencos ya está siendo visto por Shodan, pero B solamente registra aquellas que tienen correspondencia con estas firmas de Suricata que les compartía. Es decir, si cambian la contraseña, no lo va a detectar como Rencos. Y si se dan cuenta, pues aquí hay colores bien interesantes dentro de ese mapa mundi. En el tercer paso, lo que dijimos, ok. Lo hemos denunciado y nos lo han dado de baja. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo en este momento? Cansar a los atacantes o generar este tipo de estrategias. O sea, el annoyance, perdón, attribution or attack. ¿Lo puedo atacar? ¿Puedo decir dónde está, quién es y señalarlo directamente? ¿O vamos a desgastarlo? ¿Para qué? Para que él tenga que dar de baja sus recursos y moverse hacia otro lado. Y cuando se mueva hacia otro lado, todas las máquinas que tenía infectada ya va a perder control sobre ellas. Y nos parece que es una de las mejores estrategias. Como el tiempo es tirano, voy a compartirles esto y espero tener un minuto al final para mostrarles en vivo este ataque. Este ataque es sobre NJRAT. Nos dimos cuenta que le hacemos dos peticiones usando el mismo socket y tumbamos el servicio que controla todas las máquinas. Nos demoramos dos segundos haciendo esas peticiones y lo damos de baja. Por supuesto, el atacante, ¿qué va a tener que hacer? Reiniciar. Pero si mantenemos ese envío de peticiones, le vamos a estar bajando su servicio y él pierde el control total sobre las máquinas que tenía infectadas. Entonces, es una estrategia muy fácil de implementar, no requiere nada de recursos, un script que tenemos público ya y lo va a estar desgastando a él. Y de hecho, en las pruebas que hemos hecho, porque esto nace con un cliente que nos solicita darlo de baja. Él dice, yo ya denuncié y la IP sigue activa. Ayúdenme a darlo de baja porque es que yo sé qué está pasando, vengo de Colombia, yo sé qué está pasando en Bogotá, pero yo tengo muchas más oficinas en todo el país y no sé qué está pasando allá y este tipo se enfocó en mí. Entonces, generamos el ataque, lo tumbamos durante dos días, lo estuvimos tumbando hasta que se cansó y se fue. O sea, ya perdió el interés en esta organización porque se dio cuenta que algo estaba pasando con él. Eso era NGRAP, este es RENCOS. Para RENCOS es un poco más complicado, ya no son dos segundos, pero nos damos dos minutos. Y podemos hacer varios ataques nuevamente que lo desgastan. Uno de ellos es la versión 1.7, a la que le podemos llenar el listado de supuestos infectados aleatorios. Entonces, le llenamos esa lista de 50 mil, 100 mil. En algún momento consumimos toda la memoria y él queda nuevamente fuera de control. O en la versión Lite que les comentaba, que es totalmente gratuita y que la pueden usar sin ningún problema quienes la puedan descargar. Logramos escribir en sectores de la memoria. Es decir, estamos trabajando en este momento para generar un ataque con overflow y de alguna forma poder tomar control de su máquina. ¿Con qué objetivo? Pues principalmente entender a quienes tienen infectados y generar las alertas necesarias. Por eso también ya le estamos tomando más o menos unos cinco minutos. Está documentado y publicado en internet. Les voy a compartir más adelante los recursos. Finalmente definimos, es decir, ya tengo una oportunidad contra el atacante, sobre todo contra su servidor de comando y control. No voy a enfocar en cada uno de los bots, sino en el centro, en quien coordina. Con NJRAT tenemos una oportunidad muy fácil, es que además de tomar el servidor le podemos subir archivos. NJRAT es detectado por todos los antivirus. Es decir, que para que el atacante lo esté corriendo no utilice antivirus. Entonces ya podemos incursar una serie de oportunidades, de vulnerabilidades para contraatacarlo y de alguna forma infectarlo, entregarlo a las autoridades, que se lleve todo el proceso de identificación y que se entregue a los entes judiciales correspondientes. Con RENCOS también hay una oportunidad, la estamos automatizando porque se complica un poco, pero ya la estamos a punto de publicar. Un servidor de comando y control intermitente no le va a servir al atacante. Él va a tener que moverse y los hemos hecho mover. Entonces cambian los puertos, pero cuando cambian el puerto, todas esas máquinas que tenían infectadas pierden control sobre ellas. Tienen que crear una nueva estrategia, volverla a desplegar. Si fue fácil la primera vez, tal vez sea fácil la segunda, pero los estamos incomodando. De hecho, los hicimos mover a una tercera versión de RAT que están usando ahora mismo y de la cual ya tenemos un análisis similar. En el caso de RENCOS, cuando se encuentran en muestras, es posible encontrar las contraseñas de cifrado, porque la comunicación, para garantizar que nadie se las lea, se las capture, la cifraron, pero tenemos un mecanismo de cifrado que podemos aprovechar al máximo. Y una cuarta parte del plan es identificar la intención. Como les decía, se automatiza el ataque para vigilancia. Entonces yo ya sé, basados en el título, qué es lo que están buscando, a qué banco están atacando. Entonces, es importante como definir ese objetivo dentro del marco, porque puedo establecer sobre qué bancos están esforzando o si están buscando algún otro servicio. Por ejemplo, servicios de venta de tickets, servicios de pago en línea, que también tienen enfoques muy claros sobre ellos. Finalmente, documentar el caso. En la parte inferior encuentran el GitHub, donde tenemos todo el repositorio de los scripts que estamos aplicando para reconocimiento, para atacar, sobre todo ataques de denegación de servicio, pero también tenemos un script que nos permite subir archivos e incluso bajar archivos y reconocer información de ese servidor. Y adicionalmente, estamos encontrando servidores de comando y control constantemente, los estamos publicando en este mismo repositorio. Para finalizar, algunos artefactos forenses. Esto es un tema bastante técnico, pero con esa expresión regular que ustedes ven, perdón, resaltada en azul, y con la memoria del proceso en ejecución, es posible obtener la contraseña que utilizan para comunicarse. Y una vez con la contraseña, ya podemos suplantar la comunicación, hacernos pasar por un bot o decodificar la comunicación y saber qué se pudieron haber llevado de un equipo infectado específico una vez tengamos el tráfico. Entonces, es realmente muy fácil. Son 10 caracteres. Y si se dan cuenta en la parte inferior, aquí nos dice, crea un socket con IP puerto y contraseña. Ya tengo la contraseña, ya puedo aprovechar todas estas herramientas o analizar el tráfico. Este es un script adicional que tenemos allí, que toma ese tráfico cifrado con la contraseña que hemos encontrado y nos lo convierte en tráfico claro, diciéndonos que se han llevado y qué información posiblemente perdió la organización. En conclusión, nos hemos dado cuenta, llevamos cuatro años trabajando en este tema y nos hemos dado cuenta que el RAT es rotativo. Es decir, cambian de un RAT a otro, pero generalmente o siempre van a usar lo mismo. Hemos visto que entre RENCOS y NJRAT se han movido en la región, en Brasil, en Colombia, algunos en Ecuador, en Panamá, siguen usando estos dos. Ya se movieron a un tercero. Entonces, sobre ese tercero estamos aplicando la misma estrategia. Y si actualizan de versión, RENCOS cambió de 1.7 a 2.2 y ya están a 2.3 y hacen cambios minúsculos que ya los entendemos y ya actualizamos nuestras herramientas para que sepan atacarlos o por lo menos identificarlos. La denuncia de las direcciones IP a veces y muchas de las veces está tomando tiempo. En Colombia nos está tomando mucho tiempo darle 10 minutos a un atacante con una oportunidad de estas. Ellos necesitan sólo un minuto con un one-time password para llevarse los datos. Y si les damos varios días, pues el daño va a ser mucho más grande. Entonces, esta es una oportunidad. No es que estamos diciendo que esta sea la forma de actuar, pero sí hay organizaciones que nos lo han pedido, que nos han dicho ayúdame porque es que se enfocó en mí y yo estoy perdiendo recursos. Démoslo de baja y yo pues hago surtir todo el proceso frente a las autoridades. Y hay otros elementos adicionales. Y es una vez yo doy de baja ese servicio, ¿cómo puedo tomar la IP, los CERTs, los CERTs, para monitorear? Es decir, identificar a quienes han infectado y de alguna forma hacerles saber que tenemos un riesgo y que por su ausencia de controles, sus recursos pueden estar en riesgo. Esto es lo que tenía para contarles. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Si tienen preguntas locales o remotas. Bueno, no hay preguntas. Le damos las gracias a Eduardo. Ahora, entonces, tenemos la presentación.